¡Aplausos! 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 ¿Qué le habrán regalado a los meyes? Las Perlas de la Semana. Cinco minutos y nada más. Atención con Santa Cruz. Se viene Danilo. Santa Cruz hacia adentro. ¡Gol! 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 Seguís participando por la llave del gol de Huracán. Ahora pasa a ser Conilio tu llave. ¡Uy! ¡Se equivocó la arquera! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol de libertad! ¡Lo hizo Sasá! ¡Lo hizo Sancedo! Tras el error de Manuel García en la salida. Lo aprovechó el delantero. Libertad tiene dos. Huracán tiene cero. Desarma esas valijas. Buen giro de Aliendro. Toca para el Pulga. Se va. Se va el Pulga. Define el... ¡Gol! ¡Gol! Aliendro. Buen cambio de frente. Para. Que domine. Barbona. Tiene Barbona. El remate de Barbona. ¡Gol! La desvía el Pulga. ¡Gol! 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 Otra vez. La máxima figura de la noche. El Pulga, Luis Rodríguez. No puedes expresarme esas valijas. No te vayas, no. Te pido de no ser. Aquí la tiene Deportes y Quique. La estaban entregando para Bilke. Vino la pelota. No está habilitado. ¡Gol! ¡Gol! Va a venir al centro de Barco. Vino al centro. ¡Gol! 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 Domínguez. Torito. ¡Gol! Pelota buena, buena para Albertenco. Albertenco, 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 Albertenco. ¡Gol! 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 Ni sé quién es. El tanque, el tanque. Manotillo el arquero estaba adentro. La van corriendo por Ayer Lugarbier. ¡Penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Penal por Estudiantes de La Plata! Que volvió a su casa. Llega Pavone. ¡Gol! 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 Y aplaude Comunicaciones. Y esta es la imagen que el fútbol necesita. Mi familia. Mi familia que sufrió toda esta semana. Tenimos el laburo que tuvimos. Mi familia nada más. Mi señora, mis hijas. Uno se puede aguantar un montón de cosas, pero nos lo dieron muy duro y nos castigaron mucho. La familia es la que sufre. Uno se puede soportar un montón de cosas, pero la familia es la que sufre. Cinco minutos. Nada más. We need some party. We need some party遊戲 olo. We need some party joining... We need some party Elliot. We need some party virus. Vián algo histórico. par de años nadie hubiera pensado que Sporting llegaría a esta instancia. Y realmente creo que la llegada de Sporting con algunos contratiempos, producto de las cuestiones reglamentarias, llegó sufrida, se hizo esperar, pero al final llegó. Y impensadamente su rival de la final será Crucero del Norte. Exactamente. Victoria finalmente del equipo de Santos Pipó sobre La Picada, un equipo que viene siendo animador de las finales de los últimos torneos. Y bueno, en este caso llega la apertura temprana del marcador por parte del Tren del Oeste, se quedaba con el pasaje a la final. Claro, un penal con una infracción realmente inocente, diríamos. Se pone en ventaja La Picada, va a ser un Sporting que va a atacar en forma permanente, que va a buscar llegar al empate, porque Sporting tenía necesidad de ganar para liquidar el pleito, para llegar a consumar ese pasaje a la final que le iba a permitir cerrar una campaña realmente importante que había obtenido el equipo piposeño. Ahora le costó esto, porque recién logra igualar allá al promediar el segundo tiempo. Claro, pero fue el que más incisivo, el que más lo buscó, el que plasmó en el terreno de juego, en un buen terreno de juego del partido de Candelaria. Y en ese marco de sufrimiento que señalaba recién, también está la suspensión del día jueves por problemas, por la lluvia y fundamentalmente por la falta de seguridad. Tema que se solucionó para el día sábado y con un buen marco de público pasa lo que pasa siempre en un partido de fútbol, nada fuera de lo normal. Algunos gritos, algunas agresiones verbales, pero no dejan de ser parte del buen folclore de los sucesos finales como en este caso el Sporting en la picada. Ahora bien decías vos, ¿no? Cómo debió sufrir ese gol tempranero, los cuatro en la primera parte, la igualdad que llega recién a los 22 de segundo tiempo y la definición, ¿sí? cuando se caía el partido. Claro, es lo que tienen estos partidos finales. Generalmente se definen en los minutos finales con toda la carga de dramatismo que conlleva una situación de esa naturaleza y además porque implica que la alegría es mayúscula para unos y la desazón para el otro. En este caso, Marcelo López con un remate de larga distancia ponía el uno a uno y le daba al equipo de Santo Pipó todas las posibilidades para buscar concretar la victoria. Tuvo varias oportunidades, la desaprovechó quizás por los nervios, pero finalmente el jugador más experimentado que tenía el equipo de Santo Pipó, Richard Núñez, con un cabezazo que tuvo mucho de claridad, pero también hizo valer la experiencia porque con un golpe de cabeza puso por encima del arquero y le dio la victoria y el festejo para los rojiblancos. En tantas oportunidades, ¿no? Dimos cobertura a los partidos de Sporting y siempre aparecía como un partener, ¿no? Hoy es actor principal de este torneo y debemos saludar a la gente de Santo Pipó, a la parcialidad, ¿no? Que siempre estuvo detrás de Tigre de Santo Pipó. Bueno, hoy es protagonista del torneo. ¿Cómo también hablan para nosotros los protagonistas de El Cotejo del pasado sábado? Es un premio ya llegar a la final, pero cuando uno va ganando cosas quiere llegar al objetivo que es el campeonato y bueno, vamos a ir por el campeonato y ojalá la suerte nos acompañe. Es la Virgencita Itatí que siempre nos encomendamos a ella y creo que hasta ahora nos está ayudando y vamos a seguir haciendo sacrificios. Tenemos un gran equipo, humilde, sacrificado y bueno, pues nada, agradecerle a todos mis compañeros por el esfuerzo que hicieron hoy para sacar este partido adelante. Se dio otra vez, buscamos y buscamos. Creo que para mí somos justo finalistas porque todos los partidos, los tres partidos que se jugaron, fuimos a proponer siempre, buscamos siempre a pesar de la adversidad, de ir perdiendo, jugar con hombres menos, siempre nos supimos reponer de esto y bueno, creo que este equipo y este grupo se merecen. Se merecían ya el partido pasado por el sacrificio que hacen en la semana, en el laburo y la verdad que muy contentos por eso. ¿Tiene un sabor especial haber ganado después de la protesta? Al igual que el partido pasado, empezaron perdiendo pero lo supieron dar vuelta. Sí, la verdad que como vos decís, tiene un sabor especial. Creo que durante el partido durante el campeonato supimos ganar en nuestra cancha y bueno, estos tres partidos lo dimos vuelta en los dos últimos. Así que muy contentos por eso, como te digo, por los chicos, por la gente. La verdad que muy contentos. Realmente como para festejar porque se cumplió el final que esperaban, que era llegar justamente a la instancia decisiva. En este caso con Crucero del Norte, partido que todavía no tiene fecha exacta de concreción, teniendo en cuenta que el fin de semana que viene hay elecciones, las paso y seguramente en la Asamblea de la Liga o la Constitución del Consejo Directivo de la Liga definirá una probabilidad que es jugar entre semana. Ahora compartimos los goles de esta semifinal. A los cuatro minutos entonces, tras una infantil falta, Fernando Sánchez transformaba en gol con la pena máxima. Uno a cero a los cuatro minutos de la primera etapa. Y llegaría Marcelo López, uno de los goleadores de Sporting, con un hermoso tiro libre en el ángulo derecho del arquero que no pudo llegar pese a la estirada. Jiménez se esforzó pero no llegó. Y finalmente Richard Núñez, con toda su experiencia, un cabezazo por encima del arquero junto al segundo palo para conformar el segundo tanto y la victoria del equipo que ahora se calza el traje de finalista. ¿La pausa así con Polideportivo? ¡Gracias! 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 ¿La pausa así con Polideportivo? ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, un tema que abordamos en Reiteradas Oportunidades de la Tribuna y lo charlábamos en cámara y fuera de cámara con Carlos es la preocupación que tiene el deporte de misiones porque no se traen espectáculos deportivos, de jerarquía o porque los clubes de misiones no pueden acceder a categorías superiores porque realmente, y vamos a hablar increíble, no les da el cuero. Claro, esto comenzó a visibilizarse el año anterior. Cuando empezaron las campañas para sumar socios porque necesitamos tantos socios para poder bancar medianamente la previsibilidad que nosotros a veces vemos en los clubes europeos. Comienza el torneo, tienen 100.000 localidades y tienen vendida 90.000 localidades. Abonos por 90.000 localidades lo que tienen un presupuesto como para acceder a tal o cual figura o a tal o cual proyecto avalado por ese presupuesto. Y rápidamente, ¿qué se dice? Ah, no, el gobierno tiene que ponerlo. ¿Sí? Cuando no hay recursos en los clubes, rápidamente se recurre al gobierno. Claro, pero si nosotros imaginamos que en una categoría juegan 6, 7 equipos en la provincia, en una disciplina, multiplicada por varias disciplinas, bueno, no sé, hay que asignar un presupuesto aparte para bancar los determinados deportes. A ver, ¿qué hacen los clubes, sí, para poner su parte, sí, por allí en un proyecto? Hicimos una recorrida, es muy puntual y, bueno, recorrimos algunos clubes de la ciudad y a ver cuál es su realidad. Comenzamos por Bartolomé Mitre. Claro, para tener simplemente referencias. Exacto. Bartolomé Mitre participó hace poco en el torneo Federal B. Sí. 150 socios activos, 500 por actividades del básquetbol, pelota, paleta y hockey. Con 150 socios, teniendo en cuenta que el promedio de la cuota está entre 200 y 300 pesos, se hace complicado. Sí, sí, estamos en el horno. Con esto el número no da. Pasamos a la otra placa, ¿sí? Vamos a tener dos clubes de posadas. El Club Huracán tiene 30 socios activos. Viene de un proceso, me explicó el presidente, que, bueno, están suscribiendo nuevamente, pero lo cierto es que tiene 30 socios activos. El Huracán es que tiene una gran cantidad de actividades y un patrimonio millonario, ¿sí? Pues tiene la sede y la cancha. Y la cancha. El Jorge Gibson Brown, también, 100, 150 socios. Claro, 100 socios que pagarán y después tienen los socios que por allí participan de las distintas disciplinas. Pero los que van a la escuelita de fútbol no sé si pagan cuotas. Estuvimos con Brown en el Federal B. También, sí, sí. Con ese número, imposible. Sí. Y hay mucha gente que es simpatizante de Brown. Hay mucha gente que es simpatizante de Huracán de Posadas, ¿no? Pasamos a la siguiente placa. ¿Sí? Y Guaraní Antonio Franco tiene hoy 800 socios. Por ahí creo que tenía 1.500, dejaron de pagar, porque obviamente las derrotas traen eso, ¿no? Que la gente deja de pagar. Claro. Lo que pasa es que cuando hay una situación económica que no es de las mejores, una de las primeras cosas que se deja de pagar es el club. Después otros dicen el cable. Pero también se vuelcan por allí a los clubes sociales. ¿Pero cuántos simpatizantes tiene Guaraní? No, no. No debe ser ni el 0,5% la cantidad de socios. Y las quejas yo creo que no vienen de estos 800. Las quejas vienen por afuera de estos 800. Estos que exigen que venga a jugar Neymar. ¿Sí? Crucero del Norte. Neymar está un poquito caro. Crucero del Norte estuvo en la primera división del fútbol argentino. Es un club joven, es otra realidad. Tiene 2.500 socios activos. Tampoco le alcanza ni siquiera para tener un presupuesto primario para participar en Leiría, en el Federal A. Vamos a ir a otro tipo de clubes. Y aquellos que le dan algo más al socio. Vemos alguna diferencia, ¿no? Sí. Y producto también, Carlos, vos conocés bien, fuiste presidente del Capri. A ver, producto de dos fusiones, ¿no? Claro. La primera fusión con el Progreso y la segunda con el Club Independiente. Creo que por ese camino los clubes tienen que entender que más allá del color de la camiseta, de la historia, de todo, hay que ver la realidad. Cuando uno tiene 100 socios, 300 socios, 400 socios, por allí la posibilidad está en la fusión, amalgamar esfuerzos, hay que potenciar las virtudes y disimular las falencias o los defectos. En el caso del Takurú Social Club también es producto de una fusión del Takurú Country Club con el Club Social. Y en este caso también Takurú tiene 350 socios activos, después tiene otros socios por las distintas disciplinas. Pero... De todas maneras, me llama la atención lo del Takurú. Bueno, tiene... Bueno... Después tiene los socios de golf... Exactamente, sí, sí. Debemos acompañar ese número a lo del golf, ¿no? Claro, pero... Seguimos con la próxima. Sí, sí. Pero esto habla a las claras de que la fusión puede ser una posibilidad latente. Bien, nos vamos a Chaco Forever que hace seis años el actual presidente tomó la institución y tenía 80 socios. Bueno, arreglaron el estadio, la idea fue primero arreglar la casa, después vemos el fútbol, ¿sí? Palabras del actual presidente Héctor Gómez. Bueno, hoy tiene 2.000 socios activos, ¿sí? Además, bueno, allí la lotería chaqueña tiene algo que ver también con Chaco Forever. Claro, pero como socios es poco. Exacto. Es poco, es poco y es lo que dice justamente. A medida que vayamos creciendo en los societarios, vamos a hacer las inversiones en materia de jugadores, técnicos y demás. Bueno, y este es un caso también paradigmático, porque San Martín de Tucumán cuando juega lleno. Claro, pero bueno, ahí están las diferencias. Chaco Forever tiene 2.000 socios, llena la cancha. San Martín de Tucumán revienta la cancha. Sí, sí. Tiene 3.500 socios, pero ahí pagan la entrada 25.000 personas. Entonces es la diferencia. Aquí en Posadas, para que se llene la cancha, ¿sí? Vamos al que más convoca, a Guaraní. ¿Qué tiene que jugar? ¿Una instancia final? Sí, como cuando... Como si no hay un promedio de 60. Cuando ascendió. Exacto. Hasta ahí. Esportivo, Patria de Formosa. Formosa es muy particular. Casi ni uno de los clubes tiene socios. En este caso, Patria lo banca un empresario de electrodomésticos, bueno, que se gasta un millón y pico de pesos por mes en Patria. Pero Patria no tiene absolutamente ni un socio. Bueno, no se preocupa tampoco. Tampoco se preocupa, porque bueno, tiene banca. ¿Qué pasa con la producción? A ver, veamos el caso de Oberat Tennis Club. Tiene 363 socios. El Oberat Tennis Club que está en el TNA. Sí, hace muchos años. Que necesita para jugar un partido, necesita 35 mil pesos para abrir la cancha. Que hace pocos días le cortaron el suministro de energía eléctrica por una deuda de 20 mil pesos. Sí. O sea, sorprende. ¿Por qué? Para jugar un partido necesita entre 35 y 40 mil pesos. Y recauda en un partido 5 mil pesos. Sí, pero esto... Ahí está el apoyo, los socios. Claro. Y bueno, y después abajo tenemos Tokio, 87 socios. Después tiene socios infantiles, todos del básquetbol, que son numerosos. Pero digo yo, cuando jugaba Mitre, el federal de básquetbol, había partidos, y esto soy absolutamente testigo, iban a comenzar el partido y tenían 16 mil pesos. Valía en ese momento poner en marcha el partido y tenían 4 mil. Había que juntar plata entre los presentes para poder bancar a los árbitros, porque si no el partido no comienza. Porque ahí está el problema. Si no aparece la plata para los árbitros, no hay partido. Exactamente. Y una verdad que no me van a dejar desmentir los directivos de muchas instituciones, y hablamos del fútbol concretamente de Misiones. Sí, no hay registro de socios, que para las asambleas se hacen algunas listas y se trata de solucionar de alguna manera para poder estar más o menos con personería jurídica y seguir avanzando. Claro, los que deben tres, cuatro cuotas, se los llama, se los invita a ponerse al día, a hacer un esfuerzo como para tener... O si no alguna cuota irrisoria, sí, como para que se pongan al día. Esta es la verdad, esto sucede... Moratoria le llaman. Sí, claro, son moratoria. Ahora, esta es la realidad, esto es lo que está pasando, entonces el reclamo de pronto de ese futbolero, ese que ama el fútbol, que va a la cancha y que le exige, y está bien que le exija al directivo, pero tiene que comprender cuál es la realidad. Sí, sí, imaginemos, Guaraní tiene 800 socios, la cuota promedio 200 pesos. ¿De cuántos estamos hablando? Es realmente muy bien. Pero bueno, vamos a hablar enseguida de este tema, sí, con el Ministro de Deportes de la Provincia de Misiones, Rafa Morgensen, que está de cumpleaños, pero bueno, viene igual. Bien, nos vamos a mostrar la torta en cámara, nos vamos a felicitar. ¿Cuántos son acumulados, por favor? 3.3 Bueno, 33 años. Fíjense si no... ¿No? ¿De obelada hasta acá se pierde algo o no? Nada, amigo, es lo que hay. Sí, se me está cayendo un poco el pelo, todo ya, pero bueno, eso es parte del juego. Példex, por favor. 33 años. Algunos años menos que nosotros. O sea, nacía él y nosotaba al aire, que feo. ¡Qué lindo! Sí, qué historia. Nacía el señor y nosotaba al aire. Es un orgullo estar aquí. Rafa, ¿viste? ¿Viste las placas? Por supuesto. Y es un poco lo que te decía el aire. Está bueno también que lo hablemos al tema, que se empiece a hablar del tema. Yo creo que básicamente mi pensamiento es como deportista, es por haber transitado estos años siendo socio de clubes, estando en los clubes, escuchándolo, participando, criándome dentro de eso. Y hay un análisis inmenso para hacer. Desde el comienzo que los espectáculos cada vez va menos gente, desde ese análisis. Después que los clubes fueron perdiendo sus socios, como bien vos dijiste. Pero bueno, nosotros empezamos a darnos cuenta que el deporte, los deportistas, somos una raza sana. Una raza que muchas veces no se quejan, no buscan, no pelea tanto, porque somos así, somos sanos. Y probablemente eso ha hecho que en el tiempo hayamos perdido un poco el espacio, el protagonismo. Y yo creo que la llegada del Ministerio de Deporte, algo que hace muchos años venimos hablándolo, y que bueno, el gobernador Pasaracu ha entendido que necesitaba misiones para que justamente todas estas cosas se hablen en el marco de donde tiene que hablarse, que es dentro de las paredes de un Ministerio de Deporte, donde somos parte de todos, tenemos voz y voto y opinamos y entre todos tratamos de construir un deporte mejor. Hay realidades en los clubes que uno ve, que también son realidades de la sociedad en sí. O sea, la sociedad fue cambiando, fue mutando. Antes los teléfonos no existían, antes poder acceder a ver un espectáculo deportivo por televisión era muy difícil, entonces se iba a la cancha. Cosas que fueron cambiando y hoy es esta realidad. Nos duele, sí nos duele, nos vemos a nuestros hijos. Yo tengo gemelos y lo veo a veces con el teléfono y cuando le largo la pelota, miran a la pelota al lado así, siguen con el teléfono y me pongo loco. Y apago todo, saco la electrónica a casa y lo saco a jugar a la pelota, le hago andar en bici. Nos pasa y nos pasa a todos esos, porque eso fue lo que vino. Ahora bien, nosotros también tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar y ocuparse del tema, por eso hablar del tema está bueno. Entendemos que el camino a seguir hoy por hoy es encontrarle una forma de esto. La dirigencia debe acompañar los nuevos momentos. Nosotros entendemos que la situación de los clubes también, la gente es como cuando vota. Lo mismo en un club, la gente, ¿por qué se hace social? Porque le brinda un servicio al club. Y muchas veces el servicio es espectáculo porque tiene un equipo participando, como bien nombraste, el TNA con el OTC, los clubes de fútbol, en las disciplinas que por ahí son más taquilleras, que la gente quiere la cancha. Pero el club no nace porque un equipo gana o pierde en un torneo de fútbol, nace porque tiene un rol social de contenedor, de brindar servicio, la canchita, la cantina, la pileta, todo. Todo eso es un club que no podemos intentar o pensar, o creo yo que nos vamos a equivocar, si lo queremos un club estado dependiente. Claro, a eso apuntado. Acá hay una contradicción. Cambió la época, no hay Papa Estado, el Estado no tiene una bolsa de dinero como para repartir a todas las disciplinas. Cuando uno asume el cargo de directivo, sabe que generalmente tiene que remar contra la corriente, que es muy difícil, que hay que pagar un montón de cosas, que hay que cumplir con las leyes, pero allí está el ingenio. Y en lo particular soy un creyente de que no hay que achicar las inversiones ni reducir, sino que hay que seguir avanzando y para eso hay que apelar al ingenio. Y lo digo con conocimiento de causa. Pero también es cierto que el Estado debe estar en aquellas disciplinas que cumplen con todos los papeles, con todas las reglas, están al día y que ofrezcan un servicio a la sociedad que amerite el apoyo del Estado. Por supuesto. Por eso yo hacía un poco el análisis para que la gente también siga. Y creo que todos los que hablamos siempre de deporte sabemos que esto es así, esto es lo que viene sucediendo y que ha pasado. Y básicamente lo que nosotros pensamos es, es verdad, la época cambió, hoy la situación no está fácil y cuando el Estado tiene un recurso más chico, achica también el porcentaje que pone. Ahora bien, ojalá vuelvan las épocas donde el Estado supo poner mucho dinero en los clubes, pero que ese dinero vaya bien invertido. Eso es lo que ha pasado en estos años. Han llegado muchos recursos a los clubes y se ha dilapidado en grandes campañas deportivas que nos puso orgullosos a todos y que hemos ido toda la cancha a gritar y a estar contentos cuando a un equipo le fue bien en el básquet, en el fútbol, en el handball, en lo que sea, la disciplina que sea. Pero terminó esa euforia, terminó ese equipo. No quedó nada. No quedó nada para el club. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Para qué tenemos un club? Para que contengan a nuestro chico, para que le abra la puerta, para que los chicos del barrio estén ahí. Para eso está el club. Ojalá, Dios quiera, que de golpe por ahí haya un equipo que luzca, que vaya bien y que acompañe un Estado presente con un recurso, con una caja. Que decimos, bueno, este es el momento donde destinamos ahí. Ahora, cuando la caja es achica, el Estado decide dónde poner. Entonces, no hay que perder el camino de que el club tiene que ser eso. Ahora bien, para cerrar, si va a ser un club Estado dependiente, empezamos a buscar contratos desde el Estado para los empleados de los clubes, para los jugadores y pasemos al club a ser parte del Estado. Pero volvemos al club empleado de la gobernación. Por supuesto. Claro. Juegan la liga y ya está. Pero el tema es así. Tenemos un club de básquetbol. ¿Qué pretendemos? Que crezca el club como infraestructura y que de 100 chicos que practican disciplinas, tengamos 1.000. Ese es el camino. Para que el deporte crezca, hay que agrandar la base. Esta es una pirámide. Llegarán los mejores. Es así. Pero la base tiene que ser cada vez más grande. Pero, a ver, estamos hablando justamente, hablaste de básquet, por ejemplo, y cuando nosotros llegamos a la gestión, veíamos un OTC, que es un club que me crié adentro, o sea, lo conozco bastante bien, brillando en el torneo de ascenso, brillando, intentando crecer con una estructura inmensa, y una liga provincial de básquet que nos jugaba primera. ¿De qué sirve eso? Nosotros, con el concepto de política deportiva. Pasó con lo de fuerza. ¿De qué servía? De nada. Porque nosotros, como Estado, el Ministerio de Deportes no llegó para ver a 3 o 4 clubes brillando. Eso no es una política deportiva. La política deportiva tiene miles de chicos contenidos dentro del ámbito deportivo. Entonces, nos pusimos a trabajar fuertemente. Se ha reflotado la Asociación Pozaña de Vázquez con dirigencia nueva. Que lo felicito y le pido que sigan acompañando. La Federación de Misiones de Vázquez ha cambiado la dirigencia, dirigente nuevo con ánimo. Y hoy hemos visto hace muy poquito, parece una cosa de Mandinga. Creo que la gente de OTC envidiaba esa tribuna, ¿no? Es así, es así. Pero por supuesto, y no solamente en la final, porque OTC no fue parte de la final. Uno veía las fotos del OTC en la liga provincial, creo que fue hasta Semi que llegó, con el estadio con muy poca gente, y miraba al resto, Puerto Rico, El Dorado, repleto, posada. Bueno, a ver, como te digo yo, uno tampoco puede depender exclusivamente de que el equipo sea exitoso, por eso la gente va a la cancha. Debemos tener un club que sea autosustentable. El Estado hoy debe ir camino a ayudar a aquellos clubes que no lo son a hacerlo. ¿De qué manera? Cuando vuelca un recurso, que lo vuelquen un recurso para que ese recurso genere más recursos después. Entonces, nosotros hace poco hemos entregado, y no voy a nombrar clubes, pero hemos entregado todavía inclusive remanente de dinero que ha quedado de la gestión anterior. ¿A dónde va a ir ese recurso? Vamos a pintar acá, vamos a arreglar la hambrada, vamos a otra vez a reflotar el pasto. Y de vuelta, ¿qué pasaba? Estoy convencido que a los seis meses eso nuevamente no quedaba nada atrás para el club. Digo, pongámoslo en la sede social para empezar, pongámoslo en vestuario, donde el socio le sirva a venir, quiera ser socio. Esa sede social nueva va a hacer que el socio tenga un beneficio para un cumpleañito del hijo, en vez de alquilar a un pelotero, alquilar al club, para que eso genere dineros genuinos al club, para que todos los días podamos pagar... Que le otorga recursos. Pero por supuesto, ese es el camino. Yo hace poco estuve en Mar del Plata y fui a un club de básquet, donde el club está... A ver, otra cosa, ¿no? Hemos perdido todo esto de los clubes, ¿no? Hemos perdido porque la gente dejó de ahí. Pero ¿qué ha ganado el club en estos años? Ha ganado una situación edilicia increíblemente brillante. Están en el centro. Porque cuando se creó en los clubes hace muchos años, estaban alejados. Y hoy están en el centro. Debemos explotar eso. Los clubes, los dirigentes, tienen que entender que hay que explotar eso. Ahora debemos ir camino a eso. Te contaba en Mar del Plata, un club de básquet que le costaba mucho, que estaba peleándola, sacó un... Le llegó recursos, hizo una loza y puso la cancha de básquet en la planta alta. Primer piso, la cancha de básquet. Abajo, todos los locales comerciales. Es casi una manzana entera que está en pleno centro. Y de golpe, todos los alquileres locales comerciales hacen que el club sea sustentable, que pueda contratar figuras y que crezca como tiene que ser. O sea... Me imagino Jorge Gibson Brown. Me imagino. Claro. Había un proyecto para hacer locales sobre la Habanía Cabra. ¿Estás de acuerdo con las fusiones? ¿Es un camino? Es el camino. Lo mostró... Hay que mirar la historia, ¿no? Acá lo mostró, como recién veíamos, el Capri. Y también ahí faltaba, por ejemplo, clubes como el Pirapitá, que tiene cerrada la inscripción. Algo que lo vi que me llamaba la atención que no estaba. El Pirapitá abre las invitaciones o no. Y de otro lado estamos, por favor, bien en el Salsosien. ¿Qué estamos haciendo de diferente? Probablemente brindando un servicio que en un lado se brinde y en otro no. Pero eso es lo que yo digo. La dirigencia tiene que ir camino a eso, a brindar servicios al socio y ir al camino de la autosustentabilidad. Ese es el objetivo principal del club. Si queremos tener un club autónomo, donde los socios voten quién es el dirigente, qué va, todo. Si no, termina siendo Estado dependiente. A mí me diga que tiene que ir a buscar al Estado lo que le falta. Lo que le falta. Después de juntar, ¿sí? Lo propio de decir, bueno, me faltan dos. Por supuesto, y el Estado tiene que estar. Ahí está. Tiene que estar el Estado. Claro, esperar. Vamos a armar todo y decir, bueno, voy a pedir la... Exacto. Arrampar que la ponga. No podemos tener un presupuesto de mil pesos y pedirle al Estado 990. Exactamente. No, no es el camino. Aparte, también vale la pena saberlo y verlo, ¿no? Nos ha pasado en estos últimos años. Obviamente que nos toca, ojalá me hubiera encantado, tener una gestión con un país funcionando mucho mejor de cómo está y con un recurso como para poder hacer muchas más cosas. Pero, en definitiva, cuando pasa esto, lo importante es parar la boche y decir qué queremos para el deporte en nuestra provincia, qué queremos para nuestros clubes. Y es donde enseguida nos ponemos de acuerdo y decimos, queremos esto. Por eso, por ejemplo, la gente de Mitre, muchos años, no se ha presentado a jugar al torneo. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho canchita de fútbol 5. Hoy Mitre, me toca porque voy a veces a jugar a la noche, los Marta a las 20, a veces vamos. Y... Intenta. No, voy, voy. De ahí, que la muevo un poco, no, es otra cosa. Pero bueno. No, intenta jugar. Sí, a veces. Y veo la cancha, cuántas canchas hay, cuánto alquilo, no hace cálculo enseguida, cuánto da. Y el club va camino a sostenerse con eso. Esa fue la apuesta. Y eso ha hecho con recursos que el Estado le ha dado. Si el presidente de aquel momento, Pepito del Trano y de Castelli, que son presidentes del club realmente, que entendieron el mensaje y están trabajando realmente muy bien por sus socios. Obviamente que, me imagino, Pepe se habrá comido muchos retos de la tribuna porque Mitre es futbolero y quería estar en los torneos. Y Pepe ha priorizado al club. Bueno, hoy, no ha pasado el año pasado, Mitre ha decidido jugar y dijo, muchachos, nosotros tenemos este presupuesto, porque juntamos con esto, con esto, falta que el Estado me ayude con esto. Nosotros acompañamos. Y lo mismo ahora que está pasando con Huracán. Huracán ha ganado el espacio, el lugar y el Estado ha acompañado. Pero acompaña, no es Estado dependiente de la campaña de Huracán, no fue Estado dependiente de la campaña de Mitre. Y eso es el camino a seguir, ¿no? Rafa, hablabas de las obras, la infraestructura. ¿Qué obra tenemos en marcha importante para el deporte? Algo importante que fue bastante entrincado el proceso de comenzar la obra. Pero, gracias a Dios, ya hace poquitos días hemos empezado a ver la máquina a trabajar. Es la pileta olímpica en el CEPAR. Algo que va a ser muy importante para la gente de la provincia. Nos merecíamos los misioneros tener una pileta climatizada y con las medidas para que nuestros niños, que también nos representan en el país y en el mundo, puedan entrenar ahí. Así que eso ya está empezando a funcionar. Y bueno, y el Jan Barney, que hace poquitos días estuvimos recorriéndolo con el gobernador, que ya también las obras empezaron. Un estadio, un polideportivo de la segunda ciudad de la provincia. En cantidad de gente, masivo. Increíblemente, ¿no? Uno va al Jan Barney y es actividad de temprano hasta la noche. Que bueno, estaba muy atrasado. Tiene casi la edad del programa, ¿no? Muchísimos años. Y bueno, se va a poner en funcionamiento un nuevo polideportivo para luego refaccionar el actual. Así que bueno, esas son las dos obras más importantes. Después estamos trabajando en obras pequeñas, que para mí tienen muchísimo valor, que son las puestas a valor de espacios deportivos. Ya hemos hecho algunos en la zona centro y estamos trabajando con los municipios, que lo estamos poniendo en valor nuevamente a ese playón deportivo, a ese mini polideportivo en algunos municipios del interior. Pero no solamente lo ponemos lindo y lo embellecemos y le dejamos en condiciones de que los chicos entrenen. Atrás viene un programa con el intendente donde le ponemos actividades adentro. Que los lunes de tal hora, tal hora de fútbol, el martes de tal hora, tal hora de básquet, el miércoles de tal hora, tal hora de vole. Porque si no, de vuelta lo abandonamos, no sirve para nada. Así que bueno, estamos trabajando en más de 100 escuelas de iniciación deportiva en la provincia que estamos funcionando. Así que mucho trabajo silencioso, pero que lo empezamos a ver de a poco y a futuro obviamente lo vamos a anotar. ¿Verdés al auto o no? Me invitaron para correr en Obra, que viene el Top Race el 15 de octubre, que lo tomó el Club Verdad a traer esa fecha. Así que me invitaron, probablemente esté, solamente por esa fecha, porque bueno, recibí una invitación de la categoría, o no vamos a ver si me subo en esa. Gracias Rafa, es muy amable. Gracias a usted por invitarme y por permitirme también contar y ponernos de acuerdo de un tema tan complejo como es este. Y que ojalá sigamos todos empujando el barco para este lado. Creo que debemos seguir debatiendo este tema. Así es. Es importante. Bien, la pausa. Bien, el Guaraní volvió a los entrenamientos. Sí. Buscando armar el plantel. Claro, empezaba los entrenamientos y uno se preguntaba quiénes se quedaron, quiénes siguen, quiénes se fueron, quiénes vendrán. Bueno. Hablamos con jugadores que se quedaron. Llegó la renovación del contrato y con muchas ganas, con muchas ganas y con mucha ilusión. Sabemos que es una situación difícil para la club, sobre todo económica, pero bueno, creo que se está armando un lindo grupo y la idea es prepararnos bien en esta pretemporada para llegar de la mejor manera al torneo que sabemos que tenemos un grupo muy difícil. De a poco, más que nada, los jugadores que van llegando van a ir conociendo la idea del juego de Sebastián. Pero bueno, sabemos que la pretemporada va a ser dura y bueno, si estamos bien físicamente, después lo táctico viene solo y lo importante es llegar de la mejor manera al 17. Desde otro lado, tratar de que a los chicos que recién comienzan, tratar de exigirlo al máximo y tratar de hacerle entender que junto con Seba, que el que esté mejor va a jugar, sin importar los nombres. Eso es muy importante porque tienen todas las mismas chances, independientemente de los partidos que uno tenga dentro del campo, así que está muy buena la competencia desde ese lado. Ahora descendió Cruzero Norte, que para los hinchas va a ser un partido muy importante. Para el jugador, ¿vos cómo lo vas a sentir? ¿Cómo lo ves? No, no, yo la verdad que mucho no me gustó porque la provincia que tengo en un Nacional B o mismo cuando estaba en primera no es lindo. A mí por lo menos nunca me gustó disfrutar las desgracias de los demás, así que la verdad que no me produzco tristeza, obviamente, porque mucho esfuerzo para llegar donde estaban y después en dos años perder dos categorías es complicado. Interesante lo que dice Luchan, ¿no? Sí, sí, es cierto. Para el fútbol misionero era importante. Tómate pena también, Álvaro. Estoy pasando por todos los estados de ánimos, por lo que se merece armar un plantel nuevo, los poquitos que somos hoy en día, muchos jóvenes, así que después con mucha confianza de que salga todo bien, la gente que venga, que sepa lo que nos vamos a jugar, ojalá Dios quiera que el equipo responda y no tener problemas con el descenso, tratar de pelear por algo importante que es un ascenso. Hay un montón de cosas que estamos pasando ahora que son lógicas para armar un nuevo plantel. Más que nada, con el tema refuerzo, a ver si puede venir cierta gente, no sé, moviendo o no, la verdad que nos estamos moviendo bastante para tratar de armar algo que sea importante para la lucha que vamos a tener, que va a ser difícil en el Federal. Debo tener 5 o 6 jugadores que a mi consideración hoy estarían de titulares, pero bueno, falta mucho por ahí, esos 5 o 6 no arrancarían de titular, la gente que venga por ahí arranca, algún chico se gana el lugar, y he demostrado que yo, a mi los chicos me han rendido, no me interesa sacar uno grande, poner uno chico, lo he demostrado, así que va a jugar el que tenga toda la pretemporada bien hecha y esté acorde a lo que yo quiero. Me parecía que quedaron un poco de vitamina, porque está medio desinflado. Claro, no, dijo que pasó por estados de ánimo disimil. Pero, bueno, porque todavía... Pum para arriba, claro, ¿no? Claro, porque todavía está en la incógnita de saber con quiénes van a contar. En las últimas horas se sumaron algunos nombres, la vuelta de Pablo Ostrowski, Caíto Filippi y el Zapito Encina, que se sumarían a los que ya estaban... Que ya mencionamos el domingo pasado. Claro, ahora la dirigencia apuntaría algún delantero más y dos marcadores centrales. Bien, y el presidente de Guaranía habló de esta campaña, sí, volver a Villa Sarita. Hoy tenemos todavía en AFA un par de deudas que son las que al día de la fecha nos están imposibilitando sacar los contratos famosos estos de AFA, que una vez que los tengamos a esto, que se solucione este problemita que hay, que serían esta semana entrante ya, bueno, vamos a poder empezar a firmar los contratos con los jugadores y ahí empezar a traer los últimos refuerzos para que Sebastián pueda conformar su plantel. Estamos buscando dos centrales más, un enganche y... y bueno, un volante por izquierda podría ser de lo que él me estaba diciendo que falta para terminar de conformar el plantel. Y se te ha visto mucho por las canchas de la Liga Posadeña, puede ser alguno que esté jugando en la Liga Posadeña ahora este fin de semana se van a realizar las pruebas. Bueno, es lo que dijimos desde un principio, tratar de apuntar al jugador misionero que empiece a tener rodaje en un argentino A para así dentro de una temporada quien te dice que puedan estar en un Nacional B jugadores de la Liga local Posadeña. Bien, hablamos del vecino Crucero del Norte que ya sumó a Riboyra, si la placa nos ayuda con los jugadores que se quedan, si Guillermo Vaque que es un arquero formado en las inferiores, José Vera, Enzo Bruno, Peibriste, Iván Molina, Franco Cabrera, Enzo Godoy, Hernán Dujo, Mauro, Sergio Ju, Brian Domínguez, Esteban, Kilianniuk, Tomás Silvero, Gilberto Benítez, Lucas Caballero, Joela Arevanos y Rodrigo Cerdán. Son los que se quedan y bueno, en la semana podría haber novedades en cuanto a Crucero del Norte y sus incorporaciones. Nos vamos ahora al Federal B, ¿sí? Los resultados. Comunicaciones de corriente le ganó a Central Goya 1 a 0, Ferroviario y Defensores de Vilelas 2 a 2, Huracán de Monte Carlos 2 a 2 con Deportivo Fontana, también Madariaga cayó como local ante Resistencia Chaco 2 a 1 y Huracán de Goya le ganó a Villa Alvear 2 a 1. Bueno, Comunicaciones y Madariaga ahí están cerquita, 11 y 9 puntos, 9 para Resistencia, Ferroviario tiene 8 y bueno, Huracán de Monte Carlos con 5 unidades. Igualó hoy de local con Deportivo Fontana 2 a 2, ganaba 1 a 0 con gol de Sebastián Rotelli, igualó Guillermo Barreto, desniveló para el visitante Andrés Molina y finalmente Juan Carlos Rodríguez le dio la igualdad al Globo de Monte Carlos. Bien, estamos yéndonos 22.59 a una hora con el Deporte de Misiones y la región. Sí. ¿Le gustó volver? ¿Le gustó volver? Por supuesto, sí, sí, es bueno estar... Creo que el domingo que viene no estamos por el tema de las elecciones, de las PASO, ¿no? Pero ya el otro domingo la rutina hasta fin de año si Dios quiere y bueno. Sí, sí, por supuesto. Esperemos que sí más allá de estas PASO y las elecciones de octubre, seguramente estaremos compartiendo todos los domingos una hora con el Deporte de Misiones como lo hacemos hace 35 años. ¿El clásico de los domingos? el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!